de la dirección general marítima mantiene el seguimiento del estado del clima en la zona caribe colombiana y por supuesto centrados en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina esta que ustedes ven acá es la imagen satelital que muestra desde la costa de Honduras y Nicaragua se estaría formando un nuevo fenómeno natural todo lo que ustedes ven en el recuadro rojo es donde se está formando lo que se conoce en este momento como un sistema de baja presión que llega hasta la costa norte colombiana a la altura exactamente de la zona del Urabá la dirección marítima advierte que este sistema de baja presión va a generar fuertes lluvias durante los próximos cinco días exactamente en archipiélago de San Andrés Providencia, Santa Catalina pero también en la costa norte colombiana pero además de las lluvias se podría formar un ciclón tropical hay un porcentaje dicen ellos del 20% de que esto ocurra en este momento la Armada Nacional por esta razón y también la Dirección General Marítima activaron ya planes adicionales de emergencia para enfrentar los efectos de este fenómeno natural teniendo en cuenta que en esta zona se instalaron ya los puestos de campaña y se organizará también la entrega de ayudas y se instalaron ya los puestos